Hijo, ya puedes levantar, es una linda bañada Por favor, anda a tomar desayuno y lávate los dientes Y tienes que ir a tu clase Por favor, que te levante Muy ok Ginger, tu papá Tom hizo un rico desayuno Sí, Ginger, te preparé un yogur con cereal Ok, papá Tom Comí, papá Tom Qué bueno, Ginger, dame tus dientes y quiero empezar las clases Ok, papá Tom ¿Cómo quedas mis dientes, papá Tom? Te quedo guapísimo, bueno, antes te voy a dar tu clase Ok, papá Tom Hola Hola Hola, Ginger Me aburro mucho, voy a jugar Roblox No mamá, que estoy ya jugando Roblox Hola, en la hora deễncer yo aquí se lo compro Sob Ya estoy ya jugando Roblox